Vamos a estar en la entrada principal con una pancarta donde nos identifica y unas cajas donde vamos a recibir principalmente pañales de adulto, elementos de higiene personal como maquinitas de afeitar, desodorante, jabón, shampoo, todo aquello que se necesita en la cama para el enfermo, que es lo que nosotros diariamente estamos dando. También va a haber una caja que va a circular por el predio para la donación de que aquel que no se olvide o no obtenga, que pueda poner una mínima moneda que para nosotros suma muchísimo. ¿Será una segunda experiencia? El año pasado ya estuvieron. Sí, el año pasado fue como piloto. No fue bastante bien, pero este año pensamos que como ya la comunidad está mentalizada de que puede llevar una ayuda, porque digamos que es gratis, gratuito, tres noches con espectáculos de primera jerarquía, podemos colaborar y quedar con nuestra conciencia tranquila que por uno o dos pañales o por cuatro o cinco maquinitas de afeitar, yo colaboré con el hospital. Lo cual agradecemos a Cultura de la Municipalidad y su gente que haya tenido la confianza en nosotros y que nosotros podamos, por su intermedio, hacer bien aquel que está internado. Lo que vuelvo a repetir y disculpen que sea reiterativo, es la necesidad de todos los días. Cuento que hoy gastamos 20.000 pesos en pañales. ¿De dónde salen esos 20.000 pesos de pañales? El dinero es por la donación de la buena mano que nos extiende la comunidad, porque les recordamos que nosotros no recibimos ningún subsidio de ninguna clase del Estado. No, 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 no.